¡Suscríbete al canal! 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 la nave calavera solo consigan tiempo ya lo escucharon fuerza especial x encárguense de los enemigos hasta que nuestros nerds tengan lo que necesiten pensé que esto sería pura cosa tecnológica aburrida pero me encanta meterme en pleitos francotiradores de enemigos desplegados escuadrón cuiden sus cabezas y 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 esperemos que actúen en equipo divídanlos y elimínenlos apágalo apágalo y y y y y y y y una buena organización preliminar. Yo me encargaré personalmente. Ustedes cuatro hagan alboroto para que esa cosa pueda ignorarme. ¿También arriesgarás tu vida? Si lo que quieres es caernos bien, no va a funcionar. Pensaba lo mismo, Lotón. Primero hagamos de ustedes cuatro una unidad de apoyo competente. Vayan a la ubicación marcada para capacitación. Hack tiene algunas ideas. Debe haber terrícolos en alguna parte. ¡Están disparando desde el aire! Reubicando. Monitoreo vectores de resistencia en la ciudad. La reportera, el científico y el elemento criminal. Hack estuvo revisando sus datos físicos para encontrar maneras de convertir lo malo en bueno. La movilidad es su fuerte. Su inteligencia y tácticas... No... No tanto. Por suerte, no necesitamos más. Aumenta tu adrenalina en el combate para desatarla con movimientos que eliminan a varios enemigos a la vez. Y se ven geniales. Esta simulación de combate será una verdadera prueba. que caigan desde arriba. Recargando. Mejoros. Schafes marcado para eliminación. Soy mi propio apoyo a Helios. Muy bien. Se acabó la preparación. Todo listo para tu ataque. Ya. No. 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 Debo estar por encima de la tierra para el objetivo de... Bueno, ya casi lo logras. La próxima vez intenta darle a los objetivos. ¡Ah! ¡Le diste duro! Ay, ya escogí mal mis palabras, ¿verdad? ¡Ataquen a la criatura marina! ¡Se pube a usar! ¡Vení a hallar! ¡Me superaron! ¡El movimiento para encontrar al enemigo! ¡Ataquen a la criatura marina! ¡Tu ataque está listo para destrozar, así que destroza! ¡Perfecto! Doy por terminado este simulacro de combate. Úsenla bien, Fuerza Especial X. Estaremos juntos en la próxima operación y... Yo decido quién se va. ¡Ataquen a la criatura marina! ¡Ataquen a la criatura marina! Si vamos a romper el escudo en la cosa mortal de allá arriba, necesitaremos algo de información sin que nos disparen. Ustedes cuatro tienen el honor de que les disparen, mientras yo hago el trabajo. Quiero dirigir la misión, Coronel Flagg. Tengo excelentes habilidades de liderazgo como semidios y, como tiburón bípedo, llamo mucho la atención. ¡Momento de gloria! Batman nos vigila. ¿Creen que le gusta lo que hacemos? Esta es la parte donde juego con tu química sanguínea. La mayor parte del tiempo, te convertirás en una máquina de matar mejorada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí seremos agentes del caos. Nueva información. Hay soldados con armas pesadas en la zona. No dejen que los vean o estarán acabados. No los dejen. Dentro de este inhibidor hay un Terminauta que es un nuevo mejor amigo, Fuerza Especial X. Manténganlo activo matando enemigos. Si matan suficientes, el inhibidor absorbe la energía y proyecta un escudo. Pónganse tras él cuando la nave calavera intente freírlos. Los quiero sin freír, con el inhibidor activo hasta que termine. Operación en marcha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ustedes son el objetivo! ¡Regresen al Inhibidor! ¡Tuvimos suerte de haber esquivado esa descarga! ¡Nuevo objetivo! ¡Abre huel! ¡Acabaré con huel! ¡Ahora unenca puestas del Galequis! ¡Regresen al escudo antes de que ya! ¡Sigue la nave, Calavera! ¡Eso fue aterrador! ¡Casi lo logran! ¡Solo un poco más! ¡Ajá! 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 ¡Empotente en el tiburón! Mejor está pasando el inhibidor. Vayan rápido o los vaporizarán. Fuerza Especial X, terminamos la misión de reconocimiento. La extracción fue exitosa. Se acabó la fiesta. ¿Se metiste en la defensa? ¡Comple krajón, del barcón, del barcón! ¡También se metió! Ahora vamos a hacer el descanso en el cuerpo. ¡Vamos a hacer un descanso en la tierra! Más potencia de fuego Un poder con aspiraciones ¿Qué demonios es esta transmisión no autorizada? Aquí va un acertijo Que tiene cuatro cabezas sin explotar Hasta ahora Y debe estar con la estrella de la radio Silencio a todos No resolveré acertijos ni otra mierda Son ustedes Ustedes son las cuatro cabezas La estrella de radio está en la torre Vayan a la maldita torre ¡Ay, qué esperan! ¡Eddy, maldito Nick! Se están sultando los peores criminales de Arkham ¡Eddy, hijo! ¡Ese es el peor! ¡No! ¡Esta es el peor! ¡Le deja todas las pistas a Batman! ¡Se supone que no debes dejar pistas! ¡Viva los peores! ¡Esto es el peor! ¡Esto es el peor! ¡Buenos! Noticias de nuestros técnicos. Nada, Bruce. El emisor descompuso a la perfección el artefacto de los rebeldes. Intendieron la comunicación. Iniciaron una pelea. ¿Por qué? ¿Batman está en el caso? Deja de buscarle tres pies al gato. Aparecerán de nuevo y los eliminaremos. Esta es la estructura a la que nos llevó el acérdico. Es imponente. Enos, en la ciudad del mundo, pero con un enigma. ¿Por qué Argus los eligió a ustedes para esta misión y no a mí? Era una respuesta que debía desentrañar. Así que hackeé sus bodas neuronales y diseñé una serie de retos educativos que no podrán superar. Estoy algo ocupado, amigo. Comencemos. Mi sombra cubre la ciudad y lo veo todo sin piedad. Bien hecho. Quizás los subestimé. Pero no solo examino sus cerebros. No soy un dios egipcio. No. Los desafíos de realidad aumentada que hay por toda la ciudad también podrán aprueba sus cuerpos. En caso de que no esté claro, ningún geniecillo graciento da las órdenes. Solo yo. Es lo último en mi lista de prioridades, Lawton. Tenemos información precisa, cortesía de Cobblepot. Hay granadas ocultas en el escenario del Día de la Justicia en el estadio. Recuperen esas granadas, Fuerza Especial X. Esperen resistencia. Gracias, botón, todos los crucigramos. Es gracioso porque es cierto.